¡Hola, hola, hola! Saludos a nuestra gente, a nuestros amigos de Sin Rodeos con Martín R. Bretón, otro programa para todos ustedes. Todos los miércoles 9 de la noche tendremos esta presentación de un programa muy especial para nuestra gente. Hoy nos honra con su presencia un bachatero nacido en República Dominicana, pero establecido y posicionado en la Isla del Encanto. Él es Luisito, el canchanchan de la bachata. Luisito, saludos. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Bienvenidos a esta entrega de Sin Rodeos con Martín R. Bretón. ¿Cómo estás? Sin Rodeos. Muy bien, muy bien, Martín. Gracias siempre por la invitación y por la oportunidad que tú siempre me brindas. Y aquí estamos. ¿Por qué Sin Rodeos? Aquí se puede hablar Sin Rodeos. Claro que sí, Luis. Bienvenido. Cuéntame un poquito, Luis, para personas que ahora están viendo el programa. No saben qué está pasando con Luis en la actualidad. Cuéntame un poquito. Bueno, nada. Saludos, mi gente. Con mucho cariño, Luisito el canchanchan para todos ustedes. Gracias por estarnos viendo ahí y mirando. Bueno, Luisito el canchanchan es un artista como ya ustedes conocen, ¿verdad? Sé que conocen algunos de mis temas, de mis canciones que ya han sido muy sonadas en la radio y pegadas en Puerto Rico. Y los que no me conocen, no sé si han escuchado una canción que se llama Mal amigo, traicionero, a mis espaldas te portabas como una fiera. Ese es Luisito el canchanchan. Y aquí estoy para todos ustedes. Luisito el canchanchan es un joven que siempre está en movimiento, siempre tiene un tema nuevo, siempre está grabando, siempre está tocando, siempre está en el estudio, siempre estaba viajando. Y ese soy yo, Martín. Es importante que la gente sepa parte de tu trayectoria, Luis. Nosotros como comunicadores estamos en este espacio sin rodeos para llevarle un contenido bueno a la gente y de inquietudes, de cosas que han pasado. Luis, cuéntame, ha pegado ya varias canciones. ¿Desde qué fecha te lanzo en Puerto Rico? ¿Cómo ha sido la ascendencia, el crecimiento de tu carrera en Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico es mi segunda patria, Martín. Yo tengo aproximadamente 10 años que lancé mi carrera aquí en Puerto Rico. Como solista, como ya ese artista que ya grabó y que pegó los temas, varios temas, como ya usted sabe, que he sido parte de este proyecto. Luis, ¿te ha sentido discriminado en Puerto Rico? Yo creo que no. Por lo menos yo no me he sentido, yo le agradezco mucho a los boricuas y los quiero. Y yo no me he sentido. No, yo te pregunto si tú has sido, que te sientes discriminado por la comunidad dominicana. Tú has visto esa canción, Martín, que dice, pero antes de irte dame un beso, besos que endulzan hasta el alma. Sí, sí, está bien, pero yo quiero que tú me contestes. ¿Qué te digo, Martín? Bueno, si te has sentido discriminado de tu comunidad en Puerto Rico, porque hemos visto el éxito ante los puertorriqueños. Tú eres un ídolo para la gente de Puerto Rico. Cuéntame. Yo he sentido, me he sentido un poco, como, no te diría discriminado, sino como... ¿Poco apoyo? Poco apoyo. ¿A qué se debe? Es que el dominicano nada más piensa en Antonio Santos, Raulín y... Cuéntame, cuéntame. Yo no sé, no sé, de verdad. Algunos sí. Señores, busquen a Luisito ahí en todas las redes sociales, como Luisito Alganchanchan, para que ustedes escuchen el contenido de todas las canciones de Luisito. Pero no puedo pluralizar como todos, no. Hay muchos que me quieren y me apoyan y otros que no, como todo. Luis, ha ido tú a República Dominicana a promocionar tu proyecto y allá, ¿qué ha pasado? He sentido otra cosa. ¿Has hecho un crossover allá? Sí, muy bien. ¿Cómo está tu carrera en República Dominicana? Bueno, en República Dominicana yo sueno, pero tímidamente. Todavía no, no, no... ¿A qué se debe? ¿Hay que pagar payola allá? ¿Hay que pagar cascajos? Bueno, para nadie es un secreto de que en Santo Domingo hay que pagar payola. ¿Cómo? Porque si no, tú no suenas. Ay, 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 ay. No es nada nuevo. Eso no hiciste allá de que... de que... de que... de que... informecias ni nada de eso. No, 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 no. Es uno encima de otro. Allá hay que ir con el efectivo. Toma ahí el efectivo. ¿Cómo? Y el que dice lo contrario, eso no es ningún secreto. Luis, es verdad, de que hay artistas que pagan más de lo que paga cualquier otro artista que va subiendo para pagarlo. Yo escucho eso. He escuchado que dicen así, pero yo no... Pero tú crees que puede hacer realidad eso. Puede ser que sí, puede ser que sí. Allá no es fácil, Martín. En tu entender, con el aceite que tienen algunos bachateros, ¿cuál tú crees de ellos que es el que pone esa moña? De verdad, no sé, no sé cuál, Martín, pero ellos ponen una moña buena. Porque cuando nosotros... cuando yo voy con cinco... No, no, yo no creo que alguien... Sí, yo creo, sí. Mira, yo entiendo y aprovecho la oportunidad para dejarles saber, en caso de... Porque no creo, no puedo mencionar nombres de que alguien me ha dicho, ni nada por el estilo. Pero hay que darse cuenta, señores, que el hecho de usted a un nuevo artista de su propio género, usted venirle a tronchar el camino, eso indica que le está dando espacio a otros géneros musicales para que tengan espacio. Mientras tú estás tratando de apagar tu propia línea musical, hay otros que se están aprovechando y están acaparando mejor espacio y se están uniendo con más fuerza. ¿Tú no crees que sea así, Luis? Luis, eso nos hace falta a nosotros los artistas, Martín, unirnos, unirnos. Aquel no quiere grabar con este porque es muy chiquito, el otro no quiere grabar con el chiquito. Luis, ¿tú crees que, perdóname, tú crees que hay muchos comentarios de que mucha gente de los medios y conocedores de la industria que dicen que tiende a ser lo mismo la bachata en el merengue que va a ser desplazada también? No, 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 la bachata, la bachata va bien y nosotros estamos luchando por la bachata y se están uniendo también los bachateros, pero el hecho de que se unen ellos los grandes, tienen que unirse los grandes con los chiquitos. ¿A quién tú le debes, mencionando nombres, de que no ha podido surgir una nueva generación, como que le tienen un pie metido? ¿Cómo es? Dime otra vez. Ok, a tu entender, ¿cuáles artistas con nombre y apellido, por lo menos dime cinco, que han metido el pie para que otros no suban? Ah, no, no sé, de verdad que no sé, no sé. Luis, no te me hagas loco. No puedo señalarle a nadie que hizo esto, que hizo aquello. Luis, no te me hagas loco. Yo he compartido con muchos y son buenos, por lo menos mira con el Mayimbe, Anthony Santos, yo he tenido la oportunidad de compartir así como estamos usted y yo hablando. ¿Grabaría Anthony un tema contigo? Sí, él me dice que sí, pero como que yo no le he dado ese seguimiento de buscarlo, porque tú sabes que a Anthony hay que buscarlo y que a él le haya las matas de Santa Cruz. ¿Con cuál artista tú has grabado, Luis? No, no he tenido la oportunidad, grabé con, estoy haciendo un tema ahora nuevo con un artista ya de mucho nombre. ¿Tú no has grabado con ningún otro artista? Sí, yo grabé con una muchacha que es en Puerto Rico, que se llama Mari Leida. Ah, que ganó Idol Puerto Rico, ahora. Ganó Idol Puerto Rico. Pero fue ella que te invitó, ¿verdad? Ella me invitó, me invitó. Que te invitó, ¿verdad? Sí, sí, ella es su papá. O sea que ahí demuestra el cariño que tiene la comunidad puertorriqueña con tu talento y todo lo que tú has hecho. Luis, siguiendo nuestra conversación, ¿en algún momento tú entiendes de que no se te ha dado la oportunidad en Puerto Rico de poder sonar en las estaciones que suenan la bachata? ¿Qué te digo? No, pero dile, a ver, ¿cómo que? Yo creo que sí, yo creo que sí, Martín, no es fácil. Hay un plan, hay un plan. Hay un plan, hay un plan. ¿Hacia ti o hacia el género? Será, no sé, será hacia el género, será. Porque hay muchas estaciones que no suenan, que no suenan, que no suenan Raulín. ¿A qué se debe? Que no sueno yo, no sé. ¿No le gusta el estilo? Bueno, sería. Porque hay muchas emisoras que desde que sale lo de Romeo lo colocan. De una vez. Ellos tendrán. O hay un meneo económico. Ellos tendrán su motivo, el por qué, ellos sabrán, Martín. ¿Qué te puedo decir? Yo lo que sé es que ustedes apoyan, ustedes apoyan a los artistas nuevos, al viejo, a todo el mundo. Todo el que viene aquí con un proyecto, aquí encima suena. Ok. En la estación de cima suena. En la estación de cima. En la estación de cima. En la estación de cima suena quien sea. Sí, perfecto. Usted va a la estación de cima con un proyecto y usted va a sonar. Hay que ayudar porque cuando tú ayudas en un momento dado, aunque hay artistas que son ingratos, tú lo sabes, ¿verdad? Sí, sí, eso yo lo sé. Hay artistas ingratos. Como todo. Y yo no señalo, no te digo fulano, pero lo existen. Porque el hecho de tú ayudar a alguien que ni siquiera sabe el nombre tuyo en un momento dado, es difícil. Está fuerte, oíste. Luis. Muy difícil. ¿Estás viviendo en Nueva York? ¿Eres de los que abandonaste el barco? ¿O tenía plan antes de que pasaran los fenómenos atmosféricos? No, no, ya yo tenía los planes incluso antes de pasar María. Ya mi familia estaba. Luis, si esta ha sido tu plaza principal, la que tú más te has pegado, ¿por qué la abandonaste? Cuéntame. No, yo no le he abandonado, Martín. Yo no dejo de sonar aquí, de poner un tema nuevo. Tú lo sabes. Yo pongo cada tres meses un tema nuevo. ¿Cuántas patronales hace Luis al año? Yo hago al año cinco patronales. De las más importantes. Que se supone que haga diez. Hay un dinero ahí, Luis. Se supone que yo haga diez patronales. ¿Te mantiene Luis, tú? Me mantengo. Yo, por lo menos mensualmente, estoy en Puerto Rico, haciendo actividad. ¿Y cómo te va en Nueva York? Bueno, me va bien. En Nueva York, ¿qué te digo? Estoy tratando de meterme en los lugares, haciendo opinión. Estaba por Providen. Tengo ya algunos contactos. Y estoy trabajando. Donde quiera que estoy, estoy trabajando y haciendo lo mío. Yo no estoy sentado haciendo nada. No, yo estoy siempre haciendo mi proyecto. Luis, ¿hay alguna persona? ¿Utilizo la palabra en plural, algunas personas o una persona que ha tratado de hundir tu carrera, de que tú desaparezca como artista? Sí. Hay una persona por ahí, duro, que me ha dado duro para que yo desaparezca. Pero yo... Luis, ¿podemos decir el nombre? No, Martín. Eso no. ¿Comienza con qué? ¿Con Z? No relajes, Martín. Luis, Luis. Luis, la gente tiene que saber porque si hay alguien que está obrando para mal, para que tú te vaya al piso. Luis, ¿tú lo sientes? ¿Por qué tú te has dado cuenta de eso? Lo siento, pero yo obre bien para esa persona. ¿Por qué tú te has dado cuenta? Yo me he dado cuenta porque sí, me han llegado las cosas y cuando he ido al lugar... ¿Este es la farándula, la persona de la farándula? Sí, del medio. ¿Cómo? Tiene fuerza esa persona. ¿Cómo? Sí, no es fácil. Bueno, señor. Pero yo le digo a Dios que lo ayude y le echo la bendición, mano, porque no ha podido. Él ha tratado, pero no ha podido. ¿Cómo? De tirarme el disco allí a la basura. No, no, no. Yo no quiero que usted suene aquí, pero yo siempre he sonado. Luis, pero eso hay que mejorarlo. Bueno, y yo no puedo hacer nada. ¿Eh? Esa persona... ¿Con qué letra comienza el nombre? No, relaje, no relaje, Martín. No, 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 no. Está en el abecedario. ¿Con M? La letra está en el abecedario. Bueno, bueno, señor. Si esa persona oye esa entrevista, de una vez lo sabe. ¿Él sabe qué? Él sabe quién es. Él sabe. Bueno, Luis. Y lo malo es que yo soy fanático de esa persona. ¿Cómo? Sí, yo soy un fan de esa persona. ¿Es presentador, artista o qué? Esa persona lo sabe. Pues si tú eres fanático, tiene que ser un artista. Yo soy fanático de esa persona. ¿Es de bachata, de salsa o merengue? No. ¿O urbano? ¡Dime! ¡Dime! Soy fanático de esa persona. ¡Ay, ay, 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 ay! Estamos cerca, señores. Estamos cerca. Luis, la nueva producción, ¿dónde has grabado? Luis, ¿siempre graba en República Dominicana o graba dónde? Bueno, yo siempre grabo. He grabado a todos los lados, Martín. He grabado en Nueva York, grabado en Puerto Rico y en República Dominicana. Ok. ¿De qué arreglistas musicales ha sido el éxito de tus canciones? ¿De todos o algunos en específico? ¿Quiénes te han arreglado? Dame los nombres primero. Bueno, Mártires de León. Señores, es una estrella. Mártires de León, el creador de Monchi y Alexandra, de todas las canciones, al principio en su carrera inicial de Jocal Sarante, Alex Bueno, entre otros artistas. ¿Qué más? Si empezamos a decirlos a él. ¿Quién más te ha hecho arreglo? Robinson Hernández. Robinson Hernández. Y Camilo. 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 O sea que son tres. Sí. De los tres, ¿cuál es el mejor para ti? Los tres son duros, Martín. Pero hay uno de tu preferencia. Son tres con mi hombre, oíste. De tu preferencia siempre va a haber uno. Siempre hay uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es Luis? No lo voy a decir, Martín. No, porque mira qué pasa. Es más, ellos lo saben también. Está bien. Los tres. Perfecto. Pero Luis, óyeme, lo que sucede es que los tres te han arreglado, ¿verdad? Sí. Te voy a mencionar tres temas que tú has pegado durísimo. Ok. Mujer buena. Robinson Hernández. Rubia hechicera. Robinson también. Perfecto. Sigo. Mal amigo. Mártire de León. Bueno, señores. Está duro. Está duro. Oíste. ¿Y cuál otro hizo Mártire? ¿Cuál ha pegado más de los dos? Mal amigo ha sido... No, 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 pero no es de la canción. Es cuál de los arreglistas ha llegado más al público. Ok, estamos hablando de que Mujer Buena y Bruja son de Robinson. Robinson, sí. Robinson, señores, es el que en la nueva etapa de Luis Miguel de la Margue, le hizo las canciones que pegaron durísimo, como Se Acabó Lo Bonito, canciones como esa, ¿verdad? Mi estrellita, es mi estrellita. Él también le hizo producción a Elvis Martínez. Andy, Andy. Entonces, ¿cuántas canciones de Robinson se te han pegado? Dos. Dos. ¿Y de Martínez? Muchos. Pero menciona, no, pero tú eres que tienes que sabértelo, no soy yo. Muchas, muchas, porque es que, ¿cómo te digo? Tiene cada quien lo suyo. O sea que Martínez es más fuerte que Robinson. Martínez es muy duro, muy duro. Con Martínez no se puede. Y ha vendido millones, millones de... Y el nuevo, o sea, y el otro que te hace la... Es Camilo. Camilo. ¿Cuáles canciones te ha arreglado eso? Una sola, me arregló el tema nuevo de ahora, que se llama Eres Mía. Pero ¿a quién él le ha hecho? A Fran Reyes. Al príncipe. Al príncipe le ha hecho. O sea que ese tema debe tener swing. Sí. Ya sacaría también. Busquen ese tema en YouTube. Se llama Eres Mía de Luisito. O sea, Luis, que tú vaticinas que Martínez es más duro que Robinson. Martínez es bueno, Martínez es... Martínez es lo máximo para mí. Pero los otros... ¿Cuál es mejor de los dos? Son buenos todos, Martínez. Robinson es una estrella también. De tu nueva producción, ¿te hizo algún arreglo nuevo? Sí, sí, Robinson me hizo... Pero antes de irte, dame un beso. Besos que endulzan hasta el alma. Besos que ya no tienen freno. Eso me lo hizo Robinson. ¿Y la última que te ha hecho, Martínez? Martínez, ahora mismo estamos trabajando un tema. Martínez ha hecho casi todos mis temas. Señores, si usted se da cuenta de la trayectoria de este artista y usted lo googlea y usted busca, el trabajo y dedicación ha sido muy extenso. ¿Por qué? Porque tiene de los propulsores de este género, los arreglistas y son las personas que han mantenido la industria activa. Luis, ahora tiene una canción nueva que está sonando mucho en el área oeste del país y aquí en el área metropolitana. Y la canción ha tenido mucha aceptación. Esa te la hizo Camilo Bencosme. Luis, ya en la parte final, quiero preguntarte. En Puerto Rico, ¿en algún medio ha tenido alguna dificultad así de que te hayan dicho? Aquí usted no suena, no puede sonar. Aquí usted no suena. Te lo dijeron en tu propia cara. En alguna estación local. Así en Arroya Bichuela, no, pero sí, sí, sí. ¿Te mandaron un emisario? Sí, 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 así mismo. Y he ido y veo, no me dicen, no me abrazan. Papi, te quiero mucho, te adoro. Ya, hasta ahí. ¿En qué emisora fue eso? No, Martín, tú sabes que no, no me pongas así. No puedo decir, Martín, no se puede decir. Porque después no te suena. No, no, no. Pero como quieras, no te suena, Luis. No, pero te lo dejamos ahí. ¿Tú sabes cómo es eso? ¡Ay, mi madre! Tú sabes cómo es esto, Martín. ¡Ay, mi madre! Luis, siempre han visto unos chismes por ahí de que los artistas locales se tiran mucho. Hay unos cuantos locales. ¿Tú has sentido alguna tiradera entre los artistas locales? Porque siempre ha pasado ese disminuir este entre los bachateros, tanto los de la República Dominicana como los de Puerto Rico, los que están en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Si en la unión está la fuerza. Fíjate, yo no me he dado cuenta sobre los artistas locales, porque como yo no pertenezco a ese género de los locales. No, no. No, yo estoy más arriba. O sea que los artistas de aquí se han quedado local. Exactamente. Y ya te hiciste el crossover. No, no, yo no pertenezco a los locales. No. No hay que hablarme de Zacarías, de Raulín. ¿Y tú estás en esa liga? Sí, para allá. Luisito está en la liga de Zacarías, en la liga de Raulín. De Raulín. Para allá. Yo estoy para allá. Yo no estoy como en los artistas locales. O sea que tú cobras más que ellos para una presentación local. Claro que sí. Ellos lo saben. Pero por mucho. Sí, sí, por mucho. Dame nombre de quién tú cobras más. Perdón, ¿de quién? Sí. Sí, de los artistas locales. ¿De cuál tú cobras más? Bueno, no. Por encima. Porque yo no puedo decir... Yo digo lo que... Yo sé lo que yo cobro. Y yo sé que ellos no cobran lo que... O sea que el bachatero más caro de Puerto Rico eres tú. Eso es así. Luisito El Canchanchan. Luisito El Canchanchan. Sí. Y te dan sobre cuatro, cinco mil, seis mil dólares. Perfectamente. Luisito, pero... Sobre siete. Yo he tocado un baile... Yo he tocado un baile... Por diez mil dólares. En Dorado. Diez mil. Diez mil dólares. ¿Hace cuánto de eso? Hace cinco años. Cuando había bonanza en el país. Cuando había bonanza. Tocamos un baile en diez mil dólares con Edwin Vázquez en Dorado. O sea que tú has roto los esquemas de artistas locales que se han convertido en cotizados. Sí, porque yo me he cotizado también. Yo no voy a todos los lugares ni todo el que quiera. Yo voy y toco. O sea que tú selecciona tu... Te vamos a contratar para tal sitio. Entonces tú dices, ¿qué capacidad tienen? Perfecto. ¿Qué publicidad van a hacer? Ok, y la fiesta es... Ok, ¿cuánto? No puedo pagar mucho. Ok, dame el negocio y yo cojo esa actividad. O sea que tú estás a nivel de Antonio Santos. Tú eres el Antonio Santos de Puerto Rico. No, no, no. No me considero así, pero tengo una visión... Luis, tú eres el Antonio Santos de Puerto Rico. No, no. No me considero así, Martín. El que hay que pagar para... Sí, pero en Mayagüe yo fui y estaba como tímida la persona. Pero mira, pero digo yo, ok, ¿cuánta gente cogen aquí? Pues te voy a alquilar el negocio. Ok, yo te lo vendo. Tú has rentado el negocio y lo has llenado. Yo lo llené allá en Mayagüe. Y cogí todo y cogí todo para mí. El promotor y yo lo cogimos. Y nos fue muy bien. Lo reventamos y la dueña del negocio se puso la mano en la cabeza. Y dijo, mira, no quise ir ahora. Y yo, no, pero usted estaba tímida. Entonces yo no tengo miedo, porque esa frase yo la uso, pero que no tengo miedo, Martín. Yo voy donde sea y me tomo. Luis, ¿cuál es tu próximo paso? Mi próximo paso es seguir. Bueno, estamos luchando, Martín. Tú sabes que yo a veces no, no, yo dejo como que las cosas vayan fluyendo y que me sorprenda la vida. Pero siempre trabajando. ¿Qué te digo? Yo no, yo no tengo. Mira, voy a hacer esto. No, yo lo hago. Luis, hay un presupuesto para bajar para Santo Domingo ahora. Sí, hay un presupuesto. Tú no entiendes que quizás ese dinero que tú llevas a la República, que vas a allí para promocionarte, lo está echando en un zafacón. Tú no, tú no piensas. Bueno, Martín, no pienso así porque hay que buscar un buen personal y mudarte para Santo Domingo y tú quedarte ahí joseando. Tú no puedes ir allá y llevar un dinero e irte por ahí. Tú lo que tienes que hacer es quedarte ahí y trabajar tú mismo también. Buscar un vehículo y andar con el promotor. Hay que hacer esto aquí y tú estar ahí. Tú no puedes ir allí como yo fui una vez. Ok, ya duré un mes. Me voy, nos vemos. ¿Te sacan el tema de una vez? Inmediatamente. Wow. Allá no es fácil. Bueno, pues, Luis, creo que más o menos la gente se ha enterado de lo que está pasando y ha pasado en la carrera del canchanchan de Luisito. Luisito, para nosotros es un placer en nuestro nuevo espacio, Martín Bretón Sin Rodeos. Gracias, no, no tiraste al medio a nadie. No, el placer es mío, Martín, ¿sabes? Pero te queremos mucho, como quieras. Sabe que vine de Nueva León. Ya la gente saca conclusiones. Y voy a estar el domingo 19 en Mamá Juana, Laos. Estuve el domingo pasado en San Germán. Estuve en Juncos. Ah, pero es el itinerario completo. Sí, yo siempre vengo de allá, aquí, a trabajar. Gracias, Luisito, el canchanchan. Sin miedo. Mi gente, sigan ahí en sintonía. Hasta el próximo miércoles, un programa, un espacio nuevo de Martín Bretón Sin Rodeos. Muchas gracias.